Una nueva imagen del set de grabaciones de Vengadores Infinity War indica una conexión con la era de Ultron. Guardiades de la Galaxia Vol. 2 ya lleva recaudado en la taquilla mundial más de 400 millones de dólares y aunque Spider-Man, Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther están por en medio, Marvel Studios lleva trabajando desde hace dos meses en el rodaje de los Vengadores Infinity War. Después de un breve comienzo en Atlanta, la grabación se trasladó a Escocia y precisamente gracias a ese set hemos podido observar una curiosa conexión con la era de Ultron. Dejón publica a un usuario de Twitter, los fans se encontrarán con un elemento de la era de Ultron en Infinity War dirigida por los hermanos Joey y Anthony Russo. El tuit en cuestión contiene la imagen de la estatua que aparecía durante la visión de Thor. En la película dirigida por Joss Whittle, nos referimos a la estatua de un dios asgariano de rodillas con la espalda clavada en el suelo. ¿Acaso será una profecía o algo? Como todos recordamos que el hijo de Odín tenía visiones durante la era de Ultron, todo apunta a que las calamidades de las que éstas hablaban serán realidad en la guerra que enfrentarán los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia contra Thanos el Titán Loco. Thanos intentará hacerse con las 6 gemas del infinito y de acuerdo con el teaser trailer que difundió Marvel durante la Comic Con, para anunciar Infinity War, acabará consiguiendola. Mientras el dios del trueno de Marvel protagonizará su película Thor Ragnarok a partir del 27 de octubre. Y por cierto también había imágenes del set de rodaje con Rocket Raccoon como protagonista. Varios usuarios también de Twitter han publicado algunas imágenes de Rocky Raccoon en el set de la película preparado en la catedral de Durkheim. Como sabrás, este personaje acaba de regresar a las salas de cine con Guardian of the Galaxy. Tiene la voz de Bradley Cooper en su versión original. En las fotografías, no obstante, no se encuentra el actor que lo interpreta por el medio de captura de movimiento. Tendiendo en cuenta que aparece que en Escocia están rodándose aquellas escenas en las que los Vengadores son protagonistas. Quien atleta a las que involucran a los Guardianes de la Galaxia. Y que uno de los artes conceptuales de la cinta, Rocket, aparece peleando junto a Thor. Y Hedgehog se encuentra en el Edinburgh, ya. Será Rocket Raccoon el primero en tener contacto con los Vengadores. Vengadores Infinity War llega a las salas de cine el 4 de mayo del 2018. Pero mucho antes flora Spider-Man Homecoming. La cinta en solitario del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland se estrena el 7 de julio. También Kevin Feige confirma que en algún momento habrá un grossobre entre las películas y las series de Marvel. The Defender de Netflix y Marvel se estrena el 18 de agosto del 2017. Con numerosos guiños de las series de Marvel como Aja Rochelle o Darth Vader. A las películas del universo cinematográfico no es de creñarse que en algún momento llegue a acercarse a la realidad. Un grossobre entre sus filmes y sus ficciones. Así lo que ha afirmado recientemente Kevin Feige en una reciente entrevista. Cuando se le ha preguntado si un personaje de la televisión podría dar el salto a la gran pantalla. No necesariamente hay mucho tiempo por delante. Por lo tanto la verdad es que no lo sé. Pero hay un montón de series que se están haciendo. Y espero que vayamos a seguir haciendo un montón de películas. En algún momento va a haber un grossobre. Marvel está cada vez extendiéndose a un más universo televisivo. Con muchas series como Inhumanos, Capa y Puñal, entre otros. Gente, nosotros vamos a verlo. ¿ тел y personas nos han dedicado a ser una platea? ¿Cómo estás hablando? Lamarks de laляfuna. kla Буйsted. Qu différent sea que eres. Lo collapses aquí.